Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oye, empecemos esta jornada con un aplauso para todos ustedes que están presentes acá. Contarles que ayer tuvimos la primera jornada de la Semana Instrumental, que estuvo bastante bien, y después tuvimos la primera jornada del Festival de Jazz. Terminamos como eso a las 8 y media, un cuarto para las 9. Así que hoy día tenemos esa segunda jornada del festival. Van a tocar solamente agrupaciones de sus compañeros hoy día. El Quinteto de Jazz, tenemos alumnos de Quinto y tenemos unos compañeros de Viña del Mar también que tocan muy bien. Y eso empieza a las 6 y cuarto de la tarde para que puedan asistir, apoyar también. Porque sobre todo el tema del Festival de Jazz es una instancia que se generó para empezar también a darle visibilización a sus compañeros, a ustedes mismos, que quieren empezar como una carrera en el mundo del jazz. Y en una instancia de festival, por supuesto, que es diferente de una instancia de presentación académica, a una instancia un poco más informal. Entonces, la invitación está hecha para que puedan venir. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada. Ayer tuvimos un par de conversatorios, un conversatorio y una masterclass bastante interesante. Y en la jornada de hoy ya son masterclass más asociadas a elementos técnicos, musicales, que son bastante útiles y necesarios también para el perfil que tenemos nosotros en nuestra carrera. Así que, hace tiempo que quería plantearle a Felipe, nuestro invitado, profesor, maestro, un aplauso para él, que nos va a hablar sobre las técnicas de voice leading, que está básicamente asociada a sistemas de repertorio también y técnicas que se pueden aplicar en un discurso artístico personal. Entonces, bueno, Felipe conoce mucho de eso, aparte del profesor de armonía. Así que, la otra vez, hicimos otra masterclass de otra cosa y por fin pudimos concretar esta masterclass de voice leading. Así que, un fuerte aplauso para Felipe Muñoz y su masterclass. Hola a todos. Gracias por venir. Bueno, vamos a tratar de que esto sea como bastante sencillo, digamos, para que se entienda. Por favor, pregunta, etcétera, lo que necesiten. Ahí estamos, ¿ok? A ver, por lo que alcanzo a ver, tenemos mayormente gente de tercer año, ¿no? Tercero, cuarto, por ahí. Ya. Y primero también tenemos par por ahí. Sí, súper. Ok. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Técnicas de voice leading. Porque me gustaría hablar un poquito de esto que, bueno, conversando con Mauricio. Tiene que ver un poco con cierta visión respecto a la armonía, ¿ya? A ver, sabemos que la armonía estudia lo que es la construcción, sucesión y relación entre los acordes, ¿cierto? Construcción básicamente porque estudiamos lo que tiene que ver con la generación de estructuras acordales, superposiciones de intervalos de tercera, entre otras cosas, ¿cierto? O sea, como la estructura individual, ¿sí? Sucesión, ¿por qué? Porque estudiamos varios acordes juntos, lo que llamaríamos una progresión de acordes, ¿cierto? Un grupo de acordes. Y además la relación porque estudiamos cómo estos acordes interactúan entre ellos en términos de los roles que tiene cada uno, ¿ok? Bueno, los que están acá eso lo tienen súper claro. Entonces, ahora tiene que ver un poquitito lo que me gustaría hablar que tiene que ver con voice leading, pero voy a hacer una pequeña instrucción respecto a los acordes. Tiene que ver más que nada con qué hacer con un grupo de acordes, ¿ok? Que a veces dentro de la música popular tenemos una visión bastante vertical muchas veces de las cosas que hacemos, ¿ok? Entonces, de eso se trata un poquitito de lo que me gustaría poder compartir algunos tips, algunas pequeñas ideas de cómo ir transitando entre los acordes. O sea, en el fondo ya tenemos definidos mis acordes, ya tengo definidos los acordes, o sea, ya tengo definidos, digamos, las estructuras de acordes que voy a utilizar, ya definí también cuál va a ir primero o cuál va a ir después, entonces ahora es cómo lo hacemos. Ese es un poquitito el chiste, ¿ok? Cómo transito entre medio de todo esto. Entonces, la música para este tipo de situaciones históricamente nos provee dos formas que uno tiene que ver con la verticalidad y la horizontalidad. Vertical, ¿cierto? Bloque y la horizontalidad hacia el lado, ¿ya? Esto no lo inventé yo. O sea, hay muchas historias detrás de esto, ¿ok? Obviamente, en distintos periodos musicales una mirada a veces tiende a ser tal vez más utilizada respecto a otra. ¿Ok? Y eso va cambiando. Hay épocas donde se mira más la música de una forma, otra más vertical, otra más horizontal, etc. ¿Ok? Pero sí hay una característica que ocurre mucho sobre todo del 1900 para arriba con la aparición de la música popular en general que tiene que ver con un concepto muy fuerte desde lo vertical, desde la estructura. ¿Ok? Versus lo que se hacía un poquitito antes sobre todo en la época del barroco. ¿Ok? el contramiento se define como en palabras sencillas obviamente es como superposición de melodías. ¿Ok? En el fondo tengo una melodía que tiene un carácter en sí mismo X melodía tengo otra melodía que se superpone con esta. ¿Ok? Y cada melodía individualmente tiene un carácter en sí mismo en términos de desarrollo melódico motívico etc. y al momento de juntar estas dos melodías también se produce un efecto vamos a decir interesante. ¿Ok? Entonces la música sobre todo en ese periodo se trabajaba mucho de esa forma. O sea, había una visión muy horizontal de cómo funcionaba el movimiento de las voces independiente de que cuando obviamente yo superpongo melodías se van a generar estructuras acordales. ¿Ok? Pero en general normalmente la visión era hacia un lado. Hacia el lado. ¿Qué es lo que ocurre? Con la música popular entramos un poquitito a la verticalidad. Entonces para nosotros es mucho más habitual tal vez relacionar o construir estructuras verticales a partir de una nota generar una estructura de acorde hacia arriba hablamos de nota de acorde nota ajena al acorde una tensión etc. y como que es bastante digamos utilizado. ¿Ok? Y de esa forma en general uno suele trabajar. Entonces la idea un poquitito es tratar de llegar a cierto equilibrio porque a veces ocurre que esa es una crítica me incluyo que a veces los músicos populares caemos en un exceso de verticalidad muchas veces. ¿Ok? Y nos preocupamos más de como los elementos que tenemos más de cómo desarrollamos o cómo trabajamos con estos elementos. ¿Ok? Entonces la idea o lo que yo los quiero animar un poquitito es tratar de llegar un poco a ese match entre lo que es horizontalidad y verticalidad como les digo. ¿Por qué? Porque son dos vertientes que entre comillas son bastante distintas pero funcionan muy bien al mismo tiempo. ¿Ya? Esto es importante también para la gente que estudia arreglo por ejemplo y composición en términos también del tratamiento de ciertos instrumentos. ¿Qué quiero decir esto? En palabras sencillas hay cierto grupo de instrumentos no sé por ejemplo cuerdas por ejemplo violines violas cellos etcétera que por el repertorio que suelen utilizar cuando tocan tienden a tener una mayor o parte de su lenguaje podríamos decir es desde una forma tal vez más horizontal por ejemplo. ¿Ok? Entonces eso implica que yo como arreglador cuando voy a escribir por una orquesta de cuerda o algo si trabajo todo desde el punto de vista solamente vertical es muy probable que voy a hacer de que esta orquesta de cuerda no tiene que ver si lo pueden tocar o no lo van a tocar igual ¿Ok? Pero va a generar tal vez cierta no sé si incomodidad en la palabra pero cierta cosa medio extraña porque van a estar un poco escuchando cosas que no son parte tal vez como del lenguaje tradicional que tiene el instrumento ¿Ok? Por eso es que es importante hacer un match entre ambas cosas porque al momento de trabajar uno se tiene que ir adaptando ¿Ok? Y eso también influye mucho en el montaje exitoso de una obra o lo que sea ¿Ok? Para llevarlo a un ejemplo más sencillo para los que estudian instrumentación saben que uno ve cómo funcionan los instrumentos no solo desde la escritura sino también cómo está construido sería algo así como que si yo a un baterista le escribo por ejemplo no sé blanca en un hi-hat le escribo corchea en el bombo y le escribo no sé redonda en la caja es bastante probable que lo pueda tocar de ahí a que eso sea aparte del lenguaje del instrumento y una distancia larga entonces eso va a generar al músico también una cosa que es como ya ok voy a tocar esto esto es lo que va a sonar pero un poquito extraño al idioma del instrumento ¿Ok? eso es importante porque ocurre mucho sobre todo con el tema de los software ahora y los tratamientos de las plataformas de DAW y de escritura donde a veces nosotros tenemos algunas frases de repente que decimos Johan se hace un mouse ¿Ok? porque de repente harto mouse y la cosa suena y al momento de llevar eso a la vida real saco una partitura de piano y resulta que hay que tener como 20 dedos para poder tocarlo entonces entramos en un conflicto ¿Ok? entonces de eso se trata un poquito esto ¿Si? entonces como yo recién dije había verticalidad y horizontalidad entonces la pregunta es ¿qué pensar al momento de trabajar una progresión armónica? como les decía ya tengo mis acordes ¿Cierto? ya tengo este grupo de acordes y ahora ¿Cómo abordo esto? entonces son tres los elementos que suelen o que uno debiese como pensar al momento de enfrentarse una progresión de acordes ¿Ok? lo primero tiene que ver con la formación de estos acordes ¿en qué consiste eso? pensar en las notas que forman el acorde o sea tengo que tener claro que si yo voy a tocar no sé do max 7 mi max 7 do max 7 mi max 7 lo primero que tengo que pensar es cuáles son las notas de este acorde desde la construcción digamos ¿Ok? o sea a partir de una nota raíz o lo que se llama la fundamental ¿Ok? la palabra fundamental viene de root en inglés que es raíz de ahí nace ¿Ok? entonces lo primero que tengo que pensar es cuáles son las notas de este acorde ¿Cuáles son las notas que componen? normalmente se habla de notas de acorde son todas aquellas notas que están dentro de los intervalos de octava eso es lo que se llama notas de acorde ¿Ok? core tone que si lo ven en algún libro por ahí ¿Ok? entonces eso es lo primero que tenemos que pensar o sea tener claro cuáles son las notas del acorde de do max 7 ¿Ok? como diría el profesor Waldo a chuntarle con eso primero ¿Ok? porque claro si queremos tocar un do max 7 y nos equivocamos en la séptima ya no va a sonar ese do max 7 ¿Ok? no puedo seguir al siguiente paso después tenemos lo que es el voicing ¿Qué es lo que es el voicing? es el ordenamiento que le daré a las notas del acorde ¿Cómo yo las agrupo? ¿Ok? básicamente el voicing bueno hay distintos términos para eso ¿Ok? por ejemplo antiguamente se habla mucho del voicing a partir de la nota más grave ¿Ok? eso es una vinada muy tradicional en el fondo voy formándolo a acorde y el voicing lo voy como no sé cómo decirlo desarrollando desarrollando a partir de de abajo hacia arriba entonces hablamos de primer inversión fundamental etcétera ¿Ok? en la música popular en general como trabajamos mucho con una melodía siempre es mi recomendación y mis alumnos lo saben trato de enseñarles que se acostumbran a formar los acordes de arriba a abajo no de abajo a arriba o sea en el fondo formar el acorde desde una melodía y relacionar interválicamente de ahí hacia abajo en el fondo ¿Qué relación interválica tiene esa nota que está ahí con el acorde que está escrito? ¿Ok? entonces es lo que se llama top note o chord melody que básicamente el chord melody es eso o la melodía armonizada los ejercicios que ustedes tocan en piano funcional ¿Cierto? se da una nota en la soprano y uno completo lo que falta ahí ustedes lo que están haciendo es básicamente formar los acordes de arriba a abajo y en este caso el voicing tiene que ver con eso ¿Ok? es como yo ordeno estas notas que componen un acorde desde lo teórico ahora en lo práctico ¿Cómo las ordeno? yo puedo tener un do mayor acá puede ser acá puede ser aquí etcétera no sé y así muchos más etcétera todo eso se llama voicing como yo ordeno y hay distintas formas dependiendo del instrumento ¿Ok? y el tercer parámetro o la tercera cosa que uno piensa es el voicing ¿Qué es lo que es el voicing? ¿Cómo me moveré entre los acordes? o sea básicamente ¿Cómo paso de acá a acá? ¿Sí? ¿Ok? entonces son los tres puntos que yo considero que uno debiese pensar al momento de trabajar una progresión de acordes ¿Ok? vuelvo a repetir ¿Cuáles son las notas de esos acordes? ¿Cierto? segundo ¿Cuál es el voicing que voy a utilizar en el fondo? ¿Cómo las voy a ordenar esas notas? y después una vez que ya tengo estas notas ordenadas ¿Cómo voy a transmitir transitar de un acorde a otro? ¿Ok? esos son los tres puntos Entonces verticalidad ¿Qué es lo que es la verticalidad? aquí vamos a ir con las dos miradas hace referencia a la superposición de intervalos a partir de una nota raíz o sea a partir de una nota yo genero estructuras acordales eso es verticalidad ¿Ya? conceptos como notas de acorde notas general acordes tensión etcétera son términos comúnmente utilizados en el fondo es un poquitito como uno trabaja esto es un acorde mayor un acorde menor etcétera o sea a partir de una nota genero combinaciones de intervalos ¿Ok? y esta relación interválica o esta fórmula de esta fórmula interválica genera X acordes por ejemplo ahí cuando hablamos de que un acorde mayor tiene una fundamental una tercera mayor una quinta justa por ejemplo ¿Ok? tercera mayor de que de la raíz ¿Ok? de la fundamental que no es lo mismo que la tónica ojo ¿Ok? tónica es primera nota de una escala la fundamental es la primera nota de un acorde y la función tónica de otra cosa ¿Ok? entonces entonces esto tendría que ser con la hace referencia a la verticalidad nota ajena el acorde lo que nosotros conocemos como tensiones todas aquellas las tensiones se definen como aquellos intervalos que están o provienen de los intervalos compuestos que son los que están sobre los intervalos de octava ¿Cierto? sirven para fines estéticos etcétera y en general suelen clasificarse entre diatónicas y no diatónicas entonces ahí tenemos la familia de las novenas la familia de las oncenas trecenas eso es una nota ajena al acorde entonces cuando yo hablo de un acorde de cinco notas por ejemplo es muy probable que estoy hablando de un acorde que está compuesto de cuatro notas de acorde más una nota ajena al acorde core tone not core tone se lo he dicho en varias clases por si lo ven en algún texto entonces eso es verticalidad entonces respecto a los acordes que es la primera vega hay algunos elementos que considero que es importante pensar respecto al acorde individual uno que tiene que ver con definir las notas que componen el acorde en voice encerrado o sea cuando yo defino un acorde voy formando esta cuerda a partir de esta estructura interválica ¿Cierto? y con eso digamos trabajo entonces ahí después viene la primera decisión voy a usar o no voy a usar tensiones ¿Ok? estoy hablando simplemente de la construcción por eso lo hice y por eso hablo del voice encerrado el voice encerrado es la forma más elemental de poder hacer acordes respetando como esta o siendo coherente un poco con la forma en como se construye uno tres cinco siete ¿Cierto? uno tres cinco siete nueve por ejemplo ¿Ok? todo a partir de la fundamental por eso que recomiendo mucho el voice encerrado para empezar después empezamos a trabajar el voice en como les digo acuérdense que primero tenemos que definir las notas del acorde ¿Ok? voice encerrado y luego de eso viene el voice ordenamiento de las voces que componen una sonoridad cordal este orden normalmente es una oración interválica desde la fundamental y o desde la melodía entonces aquí ya empezamos a trabajar lo que es cómo voy a ordenar estas notas ¿Si? normalmente voy a usar aquí mi pizarrita eso es de clase ¿Conocen ese tema de Sting? una reclutación de clase entonces vamos a pensar que nuestra progresión de acorde es algo bien sencillo esa va a ser mi progresión de acorde entonces lo primero como yo dije es definir las notas del acorde entonces en este caso el voicing cerrado sería refalado ¿Cierto? ¿Si? voy a hablar solo del acorde porque todavía no vamos a ver la progresión entonces esto sería un voicing cerrado ¿Cierto? entonces ya vamos a trabajar el voicing entonces tipo de voicing según estructura interválica ¿Qué es lo que ocurre? como los voicing o como la claro bueno el voicing en realidad o los acorde son combinaciones de intervalos dentro de la formación del voicing yo también puedo ir modificando este tipo de cosas entonces van a ir alterándose algunas relaciones interválicas ¿Ok? entonces uno podría clasificar los voicing y ahí también viene una decisión artística un poquito que tiene que ver con ¿Qué es lo que yo estoy buscando? con la sonoridad del acorde más que con el acorde en sí no sé si se entiende hay ciertos acordes que por especie generan cierta sensación es como cuando uno en el colegio le decían no sé acorde mayor es como alegre acorde menor triste ese es como la suegra no sé y ese es como extraño así ¿Cierto? aumentado etcétera entonces los acordes la cualidad de los acordes tiene ya per se cierto carácter no quiere decir que sean alegre triste porque es un poco subjetivo también pero tienen cierto carácter en sí mismo pero también el carácter del acorde también va a estar muy determinado por el voicing ¿Ok? entonces algunos tips pequeños por ejemplo hay ciertos voicing que utilizan intervalos de terceras por ejemplo como el que hicimos acá que suenen ser muy consonantes palabras sencillas serías como es que suena bien eso como que funciona ¿Ok? yo puedo trabajar una especie por ejemplo un acorde max 7 que podría ser un acorde eventualmente estable concreto con personalidad etcétera y darle un sonido bastante más tenso ¿Ok? ¿Y cómo yo voy a darle un sonido más tenso? a partir de la alteración de este voicing prefiriendo tal vez algunas intervalicas que sean más disonantes por ejemplo el uso de segundas ¿Ok? entonces aquí en el caso del re menor 7 que está acá tenemos intervalos de tercera ¿Cierto? podríamos buscar un voicing un poquitito más disonante ¿Qué podríamos hacer acá? tendríamos que cerrar algunas voces tal vez ¿O no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? escucha por ahí ¿El re? claro por ejemplo aquí hacer algo así como esto ¿Si? entonces tengo un acorde que es entre comillas estable pero con el voicing lo que estoy haciendo es como embarrarlo un poquito ensuciarlo cuando estoy hablando de embarrarlo no estoy diciendo de echando pere estoy hablando de barro ¿Ok? es una expresión como barroso y así con muchos acordes ¿Ok? entonces existen distintas estructuras que hacen que los acordes vayan tomando un carácter independiente del carácter original que tiene el acorde por su especie ¿Ya? aquí por ejemplo podemos trabajar lo que son los drops ¿Qué es lo que es un drop? el drop básicamente viene de drop it en inglés de tomar algo y tirarlo ¿Ok? entonces el drop consiste en básicamente tomar alguna de las voces del acorde en este ovis encerrado y bajarlo una octava tomarlo y bajarlo una octava eso significa drop ¿Ok? entonces por ejemplo este mismo acorde que está acá si nosotros ordenáramos las voces me quedaría uno dos tres cuatro ¿Si? entonces ¿Qué es lo que sería un drop dos? sería básicamente tomar la segunda voz que en este caso sería el la y bajarlo en octava o sea me quedaría así ¿Ok? cuando lo que hicimos fue eso sería drop dos ¿Ok? ¿Se entiende? o sea tenemos esto versus esto ¿Ok? ¿Si? de repente con esos tiempres como que se entiende más ¿Si? fíjense versus ¿se voy diciendo que lo quería con el acorde? como que le da un ahí bueno ustedes pueden entretenerse con eso y ponganle el nombre que quieran hay gente que se imagina colores fucha de todo y si uno está bajo alguna influencia se puede imaginar más cosas seguramente entonces influencias buenas si está inspirado no sé su familia etc mi hija no sé pero ahí pueden ir probando ¿Ok? no sé porque el drop cuatro sería bajar otra nota no sé el drop uno y así sucesivamente ¿Ok? estamos hablando de la estructura individual ¿Si? además de eso tenemos un tercer recurso que tiene que ver con lo que yo mencioné al comienzo que es con agregar nota ajena al acorde ¿Ok? ya vamos a mirar hacia el lado estamos hablando solamente de verticalidad ¿Ya? en este caso bueno para todos ustedes que estudian uno sabe que las tensiones que son estas notas ajenas al acorde tienen varias tributaciones por decirlo de alguna forma o sea siempre los acordes se contextualizan entonces hay ciertas tensiones que funcionan por la ubicación del acorde el acorde que está antes hacia donde me muevo etc ¿Ok? pero ahora estamos hablando así individualmente sin relacionarlo con nada ¿Ya? entonces por ejemplo hay algunas fórmulas que funcionan el nueve por uno que nosotros le llamamos en el ramo de piano por ejemplo funcional hablamos mucho de esto cuando estamos viendo estos repertorios con clave americana etc uno le dice ¿sabes qué? vamos a agregar la novena etc entonces muchas veces cuando uno trabaja con tensiones se piensa de que el hecho de ir agregando notas necesariamente implica que voy a tener más notas ¿Sí? y en general mi recomendación es que no traten de ponerse algunos obligados en general trabajar con cuatro voces es como lo más no sé si efectivo es la palabra pero 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 funciona se ha hecho así siempre ok obviamente uno puede trabajar con más voces etc pero un buen punto de partida es tratar de decir ok voy a agregar una tensión pero voy a seguir trabajando con cuatro voces más el bajo ok entonces hay algunas reglas de de ¿cómo se dice? equivalencia que hablamos del nueve por uno normalmente por ejemplo las novenas cuando usted quiera agregarle la novena a un acorde vamos a reemplazar la fundamental hablando del voice encerrado entonces en este caso este acorde que está acá vamos a reemplazar ese re porque además ya está aquí en el bajo ¿sí? lo vamos a reemplazar por la novena mayor por ejemplo ¿ok? entonces en este caso me quedaría algo así como esto ¿ok? y aquí empezamos de nuevo con lo anterior vamos con los voicings de nuevo etcétera combinaciones acuérdense normalmente terceras son más consonantes ¿cierto? intervalos de segunda suelen ser un poquito más disonantes los clústeres una cosa importante que se me lo voy a mencionar de eso y bueno los mixtos cuarta etcétera muchas de esas cosas vienen de baja ya les recomiendo encarecidamente sobre todo a los pianistas devoren a baja agárrense todos los corales toquenlos analicenlos bueno los guitarristas también ya todo en realidad pero él es el hombre respecto a este tipo de cosas ¿ok? o sea esto de la consonancia disonancia que viene mucho del contrapunto también está como probado ya ¿ok? entonces si usted quiere abordar un poquito más en esto de consonancia disonancia un poco es obligado ¿no? es como hay que pasar por ahí ¿ok? así que tomen los corales y toquenlos entonces en este caso bueno agregamos una tensión y después vamos con el mismo tema de los voicings ¿cómo ordenamos ahora que tenemos esta nota ajena que la agregamos etcétera? también tenemos la trecena y las oncenas en general las trecenas por ejemplo suelen reemplazar las quintas ahora la pregunta es ¿qué reemplazamos? pensando en que vamos a tener menos voces la idea es no agregar más voces siempre se habla que en los acordes existen notas que son como más importantes que otras ¿sí? se habla mucho de las notas guías por ejemplo ¿ok? ¿cuáles son las notas guías? ¿qué es una nota guía? ¿me podrían definir cuál es la idea del concepto de nota guía? ¿más que quiénes son las notas guías? ¿qué es lo que es la nota guía? ¿cuál es la idea de eso? ¿se le ocurre? vamos, vamos aquí adelante ya en términos de concepto eso es en el fondo supone que las notas guías vendrían a ser como esas notas que definen la sonoridad del acorde ¿qué es lo que es la sonoridad del acorde? básicamente la cualidad si es mayor menor aumentado disminuido sub4 lo que sea ¿ok? entonces históricamente nos han dicho que las notas guías son cuáles eduay que levantó la mano para que tercera y séptima ¿cierto? ¿qué piensan ustedes de eso? ¿sí? yo digo que no ¿sí o no? no, sí y no depende la pregunta es ¿depende y cuándo? normalmente históricamente se habla de eso es como cuando hablamos del tritono ¿cierto? cuando decimos ¿qué es lo que sustenta la armonía total funcional? él usa el tritono ¿alguien usa tritono en sus temas cuando usa un quinto 7? ¿o lo hace triádico o sub4? o pon el tritono porque aquí se lo enseñaron que también pasa sí, efectivamente la tercera y la séptima porque si son notas guías normalmente suelen hacer que la sonoridad del acorde se mantenga de hecho por ejemplo funciona para ciertos acordes por ejemplo en el blues uno como pianista podría tocar un blues simplemente tocando las notas guías avanza melodía son los tritonos y como que eso ya suena el acorde 7 que es como el típico del ¿cierto? etc. efectivamente la nota guía es tercera y séptima ahora esto no es una verdad absoluta pos años 50 eso puede ir evaluando ¿por qué? ya vamos a hablar de la horizontalidad pero los acordes adquieren un carácter cuando están en un grupo entonces si yo hablo de un acorde individualmente como esto sin contextualizarlo evidentemente la tercera y la séptima deben ser lejos las notas más importantes del acorde ¿ok? ahora bien el concepto de notas guía ¿qué es lo que quiere decir? es la nota que define el acorde entonces en una progresión de acordes mis notas guías eventualmente pueden ir cambiando porque como los acordes se van caracterizando se adquieren un rol dentro de un grupo a veces hay ciertas ocasiones donde tal vez la tercera puede ser una nota prescindible y no altera mucho la función del acorde o la sonoridad del acorde es como no, pero ¿cómo no va a tener tercera? no pasa nada no pasa nada si no tiene tercera ¿ok? por ejemplo más siete eso que está ahí ¿a qué suena eso? la pregunta es ¿suena más mayor o suena más menor? acá mayor ¿mayor o no? no tiene tercera ese acorde dentro de un grupo ¿a qué suena eso? no tiene tercera estoy tocando do fa ra menor sol siete son do son cuatro lo que pasa es que elimine las terceras como sol con bajo en do do con bajo en fa do con bajo en re etc ¿se dan cuenta como los acorde en un grupo van como adquiriendo cierta sonoridad? entonces ojo ahí pero bueno es importante cuando uno trabaja en este tipo de cosas con el tema de las tensiones para no irnos para el otro lado definir muy bien y escuchar muy bien las notas que realmente mantienen el acorde lo peor que nos puede pasar cuando nosotros agregamos tensiones es que el acorde deje de sonar en lo que es ¿qué es lo que es? mayor o menor etc entonces ahí yo les podría decir tercera, séptima, sí ok pero mi recomendación más que esa es que lo prueben háganlo sonar como lo que hicimos ahora dentro de esta progresión que yo tengo que tal vez el hecho de que los acordes no tuvieran la tercera no afectaba tanto de hecho la gracia que tenían estos acordes es que a todos les agregué la novena ok y agregué la novena y el acorde igual siguió sonando más o menos mayor más o menos menor ok entonces de eso se trata un poquitito ese es el concepto no te guía en el fondo las notas que hacen que el acorde suene a lo que es ok eso es ¿sí? entonces estaba hablando de las tensiones no vean nueve por uno normalmente las trecenas las y las oncenas suelen reemplazar a las quintas porque históricamente se dice que las quintas son notas que como que son un poco inofensivas para la cualidad del acorde o sea si yo toco un acorde menor y le saco la quinta como que el acorde debiese seguir sonando menor obviamente eso funciona sigue sonando menor si es menos menor que el otro probablemente sí pero no es una cosa tan terrible entonces por eso que en el fondo cuando yo quiero agregar tensiones uno trata de agregar estas notas y eliminar lo que sea lo menos invasivo para el acorde eso sí es un principio que les tiene que servir o sea cuando usted agrega una tensión ponga mucho ojo respecto a la sonoridad del acorde que el acorde no deje de sonar a lo que es si por ejemplo tengo no sé un acorde menor 7 demol 5 y dice ya le voy a agregar la trecena ¿qué pasa si yo le agrego la trecena a un menor 7 demol 5? ¿en qué se transforma? y ahí estamos en un problema porque el acorde dejó de ser lo que es ¿sí? todo ese tipo de cosas se definen desde la verticalidad ¿ok? ¿estamos claros? entonces lo que sigue ¿sí? 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 no? Gracias. Gracias. Entonces, para cerrar lo de la verticalidad, algunos pequeños tips. Primero, uso de terceras puede ser efectivo, aunque tal vez algo aburrido. Eso es una visión mía. O sea, en el fondo hacer todo con voicing cerrado es muy confiable, pero también puede ser algo predecible tal vez, y puede ser poco interesante dependiendo del contexto. Eso está muy determinado también con el tipo de progresión que ustedes tengan, el tipo de acordes, si es funcional o no funcional, si corresponde un poco a este concepto de tensión-resolución, quintos, etc. Cuartas y tritonos suelen abrir la armonía a sonar algo impredecible o ambiguo, que fue lo que hicimos ahora un poquitito. Yo usé algunos voicing aquí, algo distintos. Por ejemplo. Por ejemplo, estoy usando voicing con algunos intervalos de cuarta y segunda. En general, eso hace que los acordes suenen un poquitito más ambiguos, misteriosos, no sé. Todos estos tips son ideas que se me vinieron nomás, tan lejos de ser así como esto es. Es como un poquito lo que he ido aprendiendo. Usar intervalicas amplias en las voces inferiores ayuda a sostener el acorde. Las voces inferiores del bajo, en este caso, normalmente se recomienda que los intervalos sean ojalá de quintas arriba. En las voces graves, trabajando cuatro voces. Eso va a sostener mucho el acorde. Por el contrario, cuando nosotros cerramos mucho las voces, abajo tiende a oscurecerse esto. Por ejemplo. Hay un tema que se llama el límite de los intervalos bajos. En todos los libros de orquestación algo siempre sale eso y a veces la gente no mira esa página. Se la salta. Cuando se trabaja la base armónica, por ejemplo. Es importante que lo estudien mucho eso. Hay un límite para intervalos bajos entre la guitarra, el piano, el bajo donde las voces empiezan a cruzar y donde empezamos a invadir los registros y empieza a pasar esto. Les recomiendo que le echen una miradita a eso. Y también cuando uno estudia, por ejemplo, el cuarteto de cuerda, sobre todo lo que pasa con los cellos, el contrabajo, también en las maderas, el fagot y otras. Echar una miradita por ahí porque es algo que les puede hacer mucha diferencia al momento de trabajar voicings. Duplicaciones de top note pueden ser muy efectivas. ¿Qué es lo que es el top note? Básicamente la soprano, la voz que está arriba. Cuando en un voicing uno duplica esa nota, por ejemplo. Puede funcionar bastante bien eso. Hay una cierta énfasis en esa nota. ¿Cierto? Es una forma de dar algún carácter, tal vez te lo acordé. Evitar separar las voces más de una quinta, salvo las voces inferiores, ya que se corre el riesgo de que suenen dos acordes en vez de un gran acorde. Eso es súper importante para los pianistas cuando se habla de las superposiciones de acordes. ¿Qué es lo que es una superposición de acordes? Básicamente dos acordes uno arriba de otro. No más que eso. Pueden ser de dos tipos. Dos triadas. Una tétrada con una triada. Dos, por ejemplo, dos tétradas. Y así esas combinaciones. Entonces, esos acordes son los que son acordes fraccionarios. No sé si lo han visto de repente. Que se creen como una fracción. Los polycards, que le llaman. Entonces, cuando uno trabaja con superposición de acordes hay que tener mucho cuidado, y esto es cuando utilizamos tensiones. Hay que tener bastante cuidado en términos de voicing, que el acorde se quede desmembrado. ¿Ok? Que ocurre mucho con la superposición. ¿Ok? Esto es para pianistas. Nuestros amigos guitarristas, las superposiciones normalmente lo que hacen es coger si tocan la triada de arriba o la de abajo. ¿Cierto? Pero grande el piano. A veces se corre el riesgo de cuando uno escoge unos voicings no muy adecuados, de que en vez de sonar un gran acorde, no sé, de do max 7, por ejemplo. Con novena. Se lo sostenía y trecena. Que suene un gran acorde. O se escuchan dos cosas distintas. Algo así como esto, por ejemplo. Como que el acorde se separa un poquito. Entonces al final uno escucha una triada acá y otra acá. Y ahí no estás escuchando el acorde de do max 7 con todas estas tensiones, sino que estás escuchando dos acordes juntos. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. En general, cuando trabaja en superposición de triada o tetra, se recomienda que la tetra o la triada que esté arriba, ojalá estén voicings cerrados. ¿Ok? Eso lo pueden, así para los que están anotando, como tips, voicings cerrados arriba. Eso funciona mucho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos cosas como eso. ¿Ok? Por ejemplo. Voy a decir muy cerrado arriba. Ok. Vamos a la horizontalidad. ¿Qué es lo que es la horizontalidad? La horizontalidad hace referencia a la superposición de intervalos a partir de una nota raíz. ¿Cierto? Conceptos como nota de acorde... Ah, esto se... Se pegó. La horizontalidad está relacionada directamente con el voice leading. Lo que yo mencioné al comienzo es que es el tercer paso. Básicamente. Notas de acorde. Tengo la progresión de acorde. Ya definí la nota de acorde. Tengo la progresión. Y ahora, ¿cómo lo hago? Eso se llama voice leading. El voice leading es el movimiento de las voces entre los acordes. Varios se acordaron de las últimas pruebas de armonía con eso, ¿no? Están riendo. Hubo uno por ahí que le ha hecho un tosi. Movimiento de las voces entre los acordes. Eso significa voice leading. Básicamente es cómo yo me muevo desde una estructura acordal. Por ejemplo, que tiene... Cuando hablamos de voces, estamos hablando de notas de acorde. Voice, se dice. Voces 1, 2, 3, 4. Entonces, el voice leading es básicamente cómo yo me muevo de estas notas hacia estas notas del nuevo acorde. En el fondo es cómo lo hago para pasar de un acorde a otro. Ese proceso se llama voice leading. ¿Ok? En español me parece que puede ser como... Bueno, conducción de voz es tal vez continuidad armónica. Creo que también se usa a veces ese término. Creo que va por ahí. ¿Ok? Pero básicamente eso, voice leading. Movimiento de las voces entre los acordes. O sea, tengo estas voces. ¿Cómo se mueve esta voz a esta voz? Esta voz a esta otra voz. Eso se llama voice leading. ¿Ok? Y esto ya tiene que ver con una mirada horizontal de la música, que es donde yo creo que como músicos, que en general hacemos más música popular, es importante trabajar. Porque creo humildemente que ahí tenemos una falencia. Creo que tenemos a veces un exceso de verticalidad. Y esa es una de las cosas que hace, por ejemplo, que al momento de afrontar, no sé, una improvisación, un solo algo, de repente nos trabamos. ¿Ok? Por el hecho de que sabemos el acorde, sabemos las notas del acorde, sabemos la escala que tenemos que utilizar para ese acorde, porque entendemos la función, entendemos el rol que tiene. Pero desde empezar a desarrollar algo artístico hacia el lado, ya como que empezamos con problemas. Y empezamos a tocar la escala para arriba y abajo. Y no aparecen las frases y nada. Obviamente no van a aparecer si uno no hace algo al respecto. ¿Ok? Pero yo creo que ahí es donde, creo como músico popular, que ahí es donde si uno pone el foco, uno se pega un salto así importante. ¿Ok? No está al margen. Traten de estudiar el contrapunto. Se los recomiendo. A los intérpretes. Los va a hacer así. Y ojalá el contrapunto así... ¿Cómo es? Estaba viendo aquí Gonzalo. Maestro, ¿cuántos años de contrapunto son ustedes? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco años de contrapunto. Ahí los quiero ver, guachito. Cinco años de contrapunto. ¿Ok? Les recomiendo mucho que estudien contrapunto. Porque, les vuelvo a repetir, como el contrapunto se trata de esta conducción de las melodías, ayuda mucho a transitar. Acordalmente desde lo melódico. El bajo cifrado es una cosa así, pero brutal. ¿Ok? De hecho, la clave americana, que es como una mala copia del bajo cifrado, yo creo. ¿Ok? ¿Conocen del bajo cifrado, no? Esos numeritos que ustedes escriben en armonía tradicional a bajito. Cuatro, seis... Todos esos numeritos no eran bonitos. Lo que indicaban esos números era justamente algo de lo que estábamos hablando. Indicaba el voicing. En el fondo, el penista leía el número romano con esa combinación de números y eso indicaba cómo él debía armar las notas del acorde para arriba. ¿Ok? Entonces, imagínense leer eso a primera. Y no solo a primera, a segunda, tercera y cuarta. Es súper difícil. ¿Ok? Hay organistas que hacen... Y es una cuestión increíble porque, a diferencia de la clave americana, el bajo cifrado te dice lo que debes tocar y cómo debes hacerlo. La clave americana te dice lo que debes tocar, no cómo. Por eso es que tenemos que hacer este proceso. ¿Ok? Tenemos que tomar este tipo de decisiones. En este sentido, bajo el contrapunto, no hay... Lo digo entre comillas. No hay que pensar. Hay que hacerlo. ¿Ok? Lo peludo es hacerlo. ¿Ok? Estudie en contrapunto. Y ojalá... Mi visión, personalmente, ojalá estudie en contrapunto así como es. Es onda palestrina, Fuchs, armonía figurada. Por ahí va. ¿Ok? En serio. Nada de como para experimentar ni como con... ¿Cómo fue? Contrapunto libertino, no sé cuánto. Una vez escuché en términos que lo escuché bastante. Peculiar. No. Traten de estudiarlo como es. ¿Ok? Porque muchas de esas reglas, ojo, y la mayoría de las reglas están hechas ahí por cosas estéticas. No porque suene bien o mal. ¿Ok? De repente uno se queda con eso. Como, no, las quintas y las octaves. Es por un tema estético, simplemente. No porque suene bien o mal. Es una cosa de época. De cómo se hacían las cosas en un momento. ¿Ok? Entonces, vamos. Voiceliving. Es el movimiento de las voces entre los acordes. Entonces... Existen distintas formas de trabajar el voiceliving. Y aquí viene la primera recomendación. Cuando yo tengo... Vamos a ver esta misma... Ah. No se está viendo. ¿Cómo estamos con la hora de todo esto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos a tratar de avanzar. Ya. Siempre me quedo corto, perdón. Es muy bueno para hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos las notas de un acorde. Este mismo acorde que estábamos viendo recién. ¿Cierto? Desde nuestra estructura vertical. Ahora, si lo vamos a trabajar horizontalmente, la recomendación siempre es esto separarlo. O sea, verlo como una cosa independiente. Porque, de hecho, son melodías. Es el principio clave del voiceliving. Eso, memorícenlo. ¿Ok? En el fondo, la horizontalidad surge o se trata básicamente de empezar a ver las voces que componen un acorde. O sea, la verticalidad desde el punto de vista individual, melódico. Porque, de hecho, esa es la esencia del contrapunto. ¿Ok? Entonces, cuando usted vea un chord melody, por ejemplo. Tenemos una melodía armonizada, con un movimiento, etc. Trate de empezar a mirar horizontalmente en el sentido de que ver las notas que componen ese acorde. Y empezar a pensarlas como si fuesen algo individual. Literalmente, cuatro pentagramas. ¿Ok? Eso ayuda mucho. Entonces, para esto vamos a lo que son los movimientos melódicos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en melodías. O sea, ese es el primer paradigma. Tenemos que pensar en melodías. Las notas que componen el acorde las vamos a mirar como si fuesen la melodía coincidida con esas notas, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, hay distintas formas de moverse melódicamente. Nosotros conocemos lo que son las trayectorias melódicas, por ejemplo. Para los que estudian contrapunto. ¿Cierto? O sea, para los que estudian composición y en realidad todo. Las trayectorias melódicas tienen que ver con, o la tendencia melódica tiene que ver con, aquellos lugares donde ciertas notas se mueven o no. ¿Ok? Es lo obvio que debe ocurrir. ¿Ok? Dentro de una escala, todas las notas se clasifican en activas o inactivas. ¿Ok? Y esto está determinado por las tendencias melódicas. Normalmente los grados activos son aquellos grados que melódicamente... Melódicamente tienden a moverse a un grado estable, a un grado activo. Son grados que generan una expectativa de movimiento. Algo así como... Esa nota no debiese quedar ahí, debiese moverse hacia algún lugar. Y la tendencia resolutiva, esa es el lugar donde uno espera que se mueva. ¿Ok? Porque tampoco es que se mueva para cualquier lado. Uno espera que ciertas notas se muevan a un lugar muy específico. ¿Ok? Eso se llaman tendencias melódicas. Es lo obvio que debe ocurrir. Las tendencias melódicas, ¿qué las inventó? Nadie. Simplemente las tendencias melódicas están hechas por el hacer. Así se ha hecho. Queda metido en la oreja, entonces cuando yo hago... Eso es una tendencia melódica. ¿Ok? En el fondo... Si yo me quedo ahí como que... Uno está esperando que eso se mueva hacia algún lugar. Y además no es a cualquier lado, es acá. ¿Sí? Eso es una tendencia melódica. Todas las escalas, todas, todas. Los modos griegos, modos artificiales, escalas bicentinas, las que quieran. Melódicamente hablando, tienen tendencias melódicas. O sea, se clasifican en actividad e inactividad. Para la improvisación esto es fundamental. Normalmente, los grados inactivos o grados resolutivos tienden a... Por ejemplo, dentro de un motivo melódico, tienden a hacer notas con duraciones más largas. Figuraciones más largas. ¿Ok? Verso los grados activos que tienden a generar movimiento, tienden a ir en lugares donde... En acentuaciones, por ejemplo, en lados débiles del compás. Y también a veces utilizan rítmicas mucho más rápidas, corcheas, semicorcheas, etc. Porque en el fondo uno va transitando por ahí. ¿Sí? Entonces, es súper importante para poder desarrollar una adecuada horizontalidad. ¿Ok? Trabajar lo que son las técnicas de los movimientos melódicos. Y aprender a hacer melodías. Técnicas de desarrollo melódico. Secuencia, retrogradación, inversión, aumentación, fragmentación. Bueno, si usted estudia contrapunto, todo eso lo va a aprender. Créame que lo va a aprender. ¿Ok? Porque de eso se trata. Entonces, basado en estas mismas tendencias, hay distintas formas de moverse entre los acordes. La primera tiene que ver con un movimiento paralelo. ¿Qué es lo que es un movimiento paralelo? Básicamente, dos voces se mueven en la misma dirección, pero la interválica es diferente. Perdón. Por ejemplo. Las voces se mueven en la misma dirección y con la misma interválica. Eso significa movimiento paralelo. Por ejemplo. Por ejemplo, ese sería un movimiento paralelo. ¿Ok? Y además la interválica es la misma. Estamos moviéndonos ascendente. ¿Cierto? Lo puse melódicamente, borré el acuerdo de hecho. Nos estamos moviendo ascendente. Y además de eso, la interválica que se produce entre la primera nota y la nota que sigue, hay un intervalo de... ¿Qué intervalo que tenemos? Quintas. ¿Cierto? Quintas paralelas, maravilloso, de entrada. ¿Cierto? Esa es. ¿Qué sería el rock si las quintas paralelas? Nada. Entonces, ese es el movimiento paralelo. Y el movimiento similar, ¿ok? Es levemente distinto. También las voces van en la misma dirección, con la diferencia que la interválica no necesariamente es la misma. Es la misma. ¿Ok? Por ejemplo, en vez de fa do, podría ser, no sé, la re, por decir algo. ¿Ok? En este caso el motivo melódico va subiendo, ¿sí? Pero la interválica no es la misma interválica. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de trabajar el voice leading. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a esta progresión que está acá. Vamos a tratar de armonizarla, ¿no? O hagámoslo al final mejor cuando veamos todas las formas. ¿Ok? Seguimos. Tenemos el movimiento oblicuo o nota pedal. Básicamente... Ah, pensé que se estaba viendo. Entonces, el movimiento oblicuo o nota pedal, básicamente una voz se mueve y la otra no. Por ejemplo. ¿Ok? Esa también es una forma de trabajar la conducción. ¿Sí? Y el otro es el movimiento contrario. Dos voces se mueven en direcciones contrarias. ¿El niño símbolo del movimiento contrario? ¿Quién es? Es el tritono. Cuando ustedes estuve en armonía tradicional, ¿cierto? ¿Cierto? Dejémoslo ahí. Esto. ¿Cierto? Y ahí como que... ¿Sí? Entonces... Esas serían como, desde lo melódico, las formas... Bueno, hay varias más, pero las formas como, melódicamente, como yo podría trabajar el voicelie. ¿Ok? O sea, paralelo, todas las voces se van moviendo por la misma interválica. ¿Ok? Eso durante mucho tiempo estaba prohibido. Por el tema de las quintas. Y la octava, el paralelismo. Viva el paralelismo. El otro, como les decía, el movimiento similar que cambia la interválica. Después tenemos obligo nota pedal. Una nota se mantiene, la otra se va moviendo. Y el contrario, donde dos voces suben... O sea, las dos voces se mueven distintamente. Una sube y la otra baja, por ejemplo. ¿Ok? Esas son como cuatro cosas que funcionan mucho para el voicelie. Entonces, idea general respecto al voicelie. Entonces, ya teniendo claro algunas formas de cómo podemos movernos entre las voces. Ahora vienen, eh... Algunas tips de cómo yo podría trabajar esto en una progresión de acordes. Dependiendo obviamente del objetivo que yo tenga. En general, estos tips funcionan mucho cuando yo estoy tratando de mantener un sostén armónico. O sea, pongo como punto base que la armonía se entienda. ¿Ya? El primero dice que el menor movimiento en las voces interiores suele generar mayor estabilidad armónica. ¿Ya? Eh... Los voy a leer bien rápido y después los vamos a desarrollar. Considerar las tendencias melódicas de forma individual. Lo que yo les dije. En el fondo, eh... Que cada... Cada voz del acorde, trabajarla como si fuese una melodía en sí mismo. De hecho, les recomiendo, como tarea, o sea, no sé, o como idea de trabajo. Piensen en las notas del acorde, no sé, re menor siete, re, fa, la, do. ¿Ok? Y a partir de estas notas separenla y compongan melodías partiendo en do, partiendo en la, partiendo en sol, o sea, en fa, perdón, y partiendo en re. Hagan unas melodías. Una melodía bien sencilla pensando que es una armonización o un gran coral del acorde de re menor, por decir algo. Hagan melodías cortitas, de dos compases, etc. Y después hagan el ejercicio de ponerla en simultáneo. Fíjense, se van a impresionar lo que ocurre. Eso sirve mucho, por ejemplo, también para los arreglos. Cuando uno hace arreglos de big band, por ejemplo, de brass, los famosos solos escritos, etc. Se trabaja un poquito de esa forma. O sea, en el fondo, el pie forzado para generar una melodía es la nota del acorde, del gran acorde que estoy pensando. ¿Ok? Entonces, menor movimiento en las voces interiores suele generar mayor estabilidad armónica. Considerar las tendencias melódicas de forma individual, lo que yo les decía. Cuatro que va a tres. En general, no sé si tips, pero como para contarles un poquito al final. En general, en la mayoría de las escalas, los grados inactivos suelen ser uno, tres, cinco. Y tradicionalmente la octava. Y dos, cuatro o seis, en general, son grados activos. Tienden a moverse hacia algún lado. Esa tendencia suele repetirse de la misma forma o bastante parecido en el dorio, en el frigio, en el lidio. Funciona muy parecido. Tiene sus cositas, obviamente. Pero les estoy contando un poquito el final. ¿Ok? Igual vayan a buscarlo. Les recomiendo un libro que se llama Composition Writing de Percy Getschus. Que es un libro de composición melódica. Es como de 1800 y algo. Se lo recomiendo mucho porque es un libro que solamente trabaja o te enseña cómo hacer melodías. Y te va poniendo sus pies forzados. Melodías paralelas, con salto, sin salto, movimiento gradual, etcétera, etcétera. Es súper bueno. ¿Ok? Número tres. Viva el paralelismo. A diferencia de la armonía tradicional, en la música popular, el paralelismo es algo muy, muy utilizado y muy aceptado. Les vuelvo a repetir. El tema del paralelismo en la armonía tradicional no tiene nada que ver con que suene bien o mal. Que a veces se confunden con eso. Hay como un cierto, no sé, no se puede hacer. Como el inspector de la armonía. Corresponde a una cosa súper estética nomás. Las sonoridades más medievales trabajaban mucho con este tipo de quintas, intervalos pedales, etcétera. Entonces, como se trataba de alejar, había que alejarse un poquito de eso. En el fondo se evitaba el paralelismo para no caer en esa sonoridad. Pero es simplemente una cosa estética. No tiene nada que ver con que suene bien o mal. ¿Ok? Dentro de la armonía popular, por ejemplo, el paralelismo funciona súper bien. La armonía es tipo gospel, estructuras constantes. ¿Cierto? Etcétera. Esto suena súper bien, digamos. ¿Ok? Entonces, juegue con el paralelismo. No le tenga susto a la quinta, a la octava y al... ¡Vamos! ¿Ok? Otra cosa. Darle una importancia melódica tanto al bajo como al top note. Eso es súper importante. A veces el bajo, por ejemplo, es como... Tiene que tocar fundamentales. Eso está claro. ¿Ok? ¿Ok? Pero de repente es como... Notita larga. Así como... Como lo que va quedando. ¿Ok? Y a veces uno se preocupa con las voces del acorde y la melodía es como... Dale nomás. Pues así como que uno escribe algo arriba así como para que... Para que... Suene. ¿Ok? En general, fíjense que las voces que están en los extremos, el bajo y la melodía, son súper, súper, súper importantes. Porque normalmente son los que más hacen que los acordes suenen. Porque cuando uno escucha un audio, normalmente lo primero que uno escucha son los extremos. La nota más grave y la nota que está más arriba. ¿Ok? Bueno, si usted empieza a escuchar los voces en entremedio, genial. Pero en general la primera impresión suele ser eso. Uno escucha los puros extremos. ¿Ok? Entonces gástese un poquitito con el bajo y con la melodía. ¿Ok? Dele movimiento. Haga una melodía interesante arriba. ¿Ok? Normalmente buenas melodías en la voz superior va a hacer que las voces intermedias puedan conducirse de una forma bastante amigable. ¿Ok? Por el contrario, cuando la melodía tiene mucho salto en la voz que está arriba y mucho movimiento, a veces te atrapa un poquitito respecto a cómo se mueven las otras voces. Bueno, son distintas formas de componer. ¿Ok? A veces, por ejemplo, cuando tenemos muchos saltos desde la soprano cuesta mucho hacer un desarrollo melódico como adecuado. Un ejemplo de eso, clarito, es el tema Jane Step de Coltrane. La gracia de ese tema tiene que ver con la estructura armónica, la velocidad y cómo funciona el sistema multitónica. Pero en términos melódicos es una pura nota. No tiene mucho desarrollo melódico. El tema es que, claro, a esa velocidad y con esa estructura, por favor muéstrame cómo hacer una melodía que tenga como antecedentes, consecuentes. O sea, yo creo que Coltrane lo que hizo fue así. Era lo que había que hacer. ¿Ok? Entonces, pero bueno, usted como hacer cosas más melódicas, etcétera, gástese un poquitito ahí. Y también en el movimiento del bajo. En general, ojo, una buena línea de bajo suele aparecer la armonía. Cuando tú tienes una buena línea del bajo, uno escucha los acordes sin que estén sonando. ¿Ok? Entonces, también hagan ese tipo de cosas. Respeten. Respeten esas tendencias. Eso va a hacer que sea mucho más interesante lo que están haciendo. ¿Ok? El movimiento contrario en los extremos suele potenciar la sensación acordal. Movimiento contrario en las voces, o sea, si el bajo sube, que la melodía baje. ¿Ok? Utilizar notas de acorde en el top note y en el bajo enfatiza la cualidad de los acordes y su rol dentro de una progresión. En el fondo, sobre todo en la fundamental, en el bajo. No se ponga creativo en el bajo. En términos armónicos. O sea, respete si el acorde es re menor siete, por ejemplo. La nota más grave tiene que ser un re. ¿Ok? Ahí no nos pongamos tan creativos. ¿Ok? Eso va a sustentar mucho lo que está pasando para arriba. Y en la melodía, cuando tenemos alguna nota del acorde, eso también enfatiza mucho más el, digamos, como la sonoridad completa. Por ejemplo. Este es un tema bien tradicional. Amazing Grace. Un tema gospel. Sol mayor. El acorde es sol mayor y la melodía está en sol. Eso suena a sol. O sea, lo ayuda, ¿no? Tercera mayor arriba. Quinta de dodo. Quinta de sol. O sea, está súper claro los acordes. ¿Cierto? Re. 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 O sea, cuando la melodía está transitando por las notas del acorde, está todo bien. O sea, eso establece mucho o ayuda mucho a que el acorde suene a lo que es. ¿Ok? Eso. ¿Preguntas? Toquemos un poquito. Experimente. Eso es lo último. ¿Ok? Es que no veo por la luz. ¿Quién lanzó la mano? Ya. Yo creo que para eso lo primero habría que definir qué es ambiguo. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que, ojo, que lo que yo les dije recién, los extremos, la nota más grave y la nota más arriba, hace, influye mucho en la percepción final del acorde. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando yo, en el fondo, cuando estoy utilizando inversiones, ¿ok? La sonoridad del acorde no es que se debilite, sino que cambie un poquitito. ¿Ok? De hecho, más que sonar ambiguo, porque ya es ambiguo, ¿ok? Lo que hace es, tal vez, puede hacer que suene menos funcional, tal vez, o menos predecible. ¿Ok? De hecho, trabajar con inversiones. Cuando yo hablé recién del tema melódico en el bajo, que normalmente el bajo siempre le dicen, no, no tiene problemas con los saltos, Tdl, como que el movimiento bajo es libre. Eso es como el, entonces usted haga cualquier cosa en el bajo. Cuando yo le doy un carácter melódico al bajo, que evidentemente una melodía, normalmente una buena melodía no va a estar llena de saltos. ¿Ok? Eso también hace de que la armonía vaya cambiando, pero eso no necesariamente es malo, sino que puede hacer de que la progresión tome otro carácter. De hecho, analizando un poquitito de la armonía en general, cuando uno habla de armonía tonal funcional, mis alumnos lo saben, ¿cuál es el concepto que se utiliza? Tensión, resolución, ¿cierto? Ya. La definición dice, históricamente, graficado normalmente en el uso del tritón y la resolución, bla, 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 bla. Yo le digo, sí, está súper bien, hasta el año 40, puede ser, de ahí para adelante, no. ¿Ok? Y resulta que una de las características, creo, de la armonía tonal funcional, pasa mucho con los movimientos fundamentales. Prueba de eso es que estamos llenos de temas. Ejemplo, lo he tocado mil veces en clase. Lionel Richie. ¿Cierto? Este acorde no tiene tritono. Y suena a quinto igual. ¿Por qué suena a quinto, si no tiene tritono? Y se supone que el tritono es como ahora la función dominante, y resulta que eso igual suena como un dominante. En realidad creo que el movimiento de fundamentales quinta justo abajo es muy de armonía tonal funcional. Entonces, para contestar tu pregunta, cuando tú decides alterar esto, en el fondo, por ejemplo, hacer movimientos fundamentales por tercera, movimientos graduales, etc., evidentemente la armonía va a tener un efecto directo de la armonía. Y creo que uno de los efectos que puede generar, que tal vez para ti podría ser ambiguo, es que tiende a sonar un poquitito menos funcional tradicional. ¿Ok? Hay una época en la música popular, sobre todo del 80 en adelante, donde estaba el festival de las inversiones. Muy sencillo. Esto, do mayor, fa, sol, mi siete, la menor siete, re siete, o sea, primero, cuarto, quinto, quinto del sexto, quinto del quinto, quinto, primero. Eso sería una forma muy tradicional. Fíjense que David Foster es uno de los culpables de eso. Lo que hizo aquí, magistralmente, primero fue eliminar los tritonos y además de eso, alterar los movimientos fundamentales. Entonces, en vez de hacer muy tonal funcional, lo que hizo fue el cuarto grado con el bajo en la tercera, quinto del sexto con el bajo en la tercera, sexto menor, quinto del quinto con el bajo en la tercera, quinto del quinto con el bajo en la tercera, quinto de su cuarto. Y fíjense que la armonía ya adquiere un carácter Un poquitito menos Tal vez un pelito menos funcional No sé, le da un Algo distinto, menos predecible Tal vez Entonces, bajo ese punto de vista Obviamente el hecho de usar Jugar un poco con el bajo Y alterar esto en términos de inversiones Puede ser un efecto súper interesante A mí me encantan las inversiones en general Eso ¿Otra pregunta? ¿Aquí adelante? No entendí la pregunta Lo que pasa es que A ver, la armonía no funcional Claro Es más caro La armonía no funcional A ver, es una pregunta bien interesante Primero que no todo lo que no es funcional Es modal ¿Ok? Ni todo lo que suena a modo Es modal Puede ser tonal ¿Ok? Aquí como que Pero bueno, la armonía no funcional Pero bueno, la armonía no funcional Básicamente Hay ciertos conceptos Que se trabajan O que se omiten Respecto al par funcional Una de las cosas Por ejemplo Tiene que ver con este concepto De tensión-resolución Que insisto Esto de tensión-resolución Es un concepto Es un concepto artístico Respecto a A la sensación Que generan los acordes Dentro de un grupo de acordes Cuando yo tengo un grupo de acordes Por eso que siempre digo Los acordes se contextualizan Si uno empieza a tocar un grupo de acordes Automáticamente Después de un rato Estos acordes Empiezan como a jerarquizarse Unos tienden a Y a cumplir un rol De hecho una función es eso Cuando yo le digo Una función de tónica Que es algo teórico Básicamente la función es Darle una pega a alguien Decirle tu rol Dentro de esto es esto Tú eres el que entretiene Tú eres el que tira Las tallas fome Tú eres el que tira Las tallas buenas Tú eres el barman No sé Eso es una función ¿Ok? Entonces La armonía tonal funcional Es muy de este contraste Tensión-resolución Tensión-resolución Entonces cuando uno Piensa en este concepto Uno va a buscar Los acordes que me producen Este efecto De hecho Ustedes conocen Los dominantes secundarios Los dominantes secundarios La idea de los dominantes secundarios Es justamente eso Generar contraste En una situación Relativamente estática-armónica ¿Qué es lo que una relación Estática-armónica? Básicamente Una cantidad importante De funciones de tónica Y funciones de subdominante Por ejemplo Que son acordes estables Bueno, el subdominante Como que nadie sabe muy bien Para quien trabaja Es como Un acorde como entremedio ¿Ok? Pero la razón de ser De los dominantes secundarios Es esa Entonces como Tengo una progresión estática Quiero darle movimiento Tal vez el uso De los dominantes secundarios Es una buena idea Entonces en el caso De la armonía funcional Lo que no se trabaja Es justamente eso Hay una carencia Hay una carencia Hay una carencia muchas veces De roles definidos En términos de relevancia Más estable Meno inestable O más inestable Más resolutivo Es un poco eso ¿Ok? De hecho Dentro de la armonía No funcional Como no existe Ese rol tan claro Normalmente suelen ser Bastante estables Porque cuesta definir Un poquito Cuál es el inicio Del ciclo ¿Ok? Entonces Si yo tengo ese concepto Cuando yo quiero hacer Una progresión no funcional Básicamente lo que voy a estar Buscando es eso Y a partir de eso Voy a lo teórico Que me permite Encontrar acordes Que generen esa sensación ¿Cachai? Entonces claro No funcional Tiene que ver un poco con eso Entonces por ejemplo Muchas veces se trata más De qué cosas no hacer Más que qué cosas hacer Por ejemplo Yo recién mencioné Que el movimiento fundamental Es quinta justo abajo Estos bajos saltarinas ¿Cierto? Son muy de armonía tonal funcional Entonces Renato Si tú quieres Esa armonía no funcional ¿Qué es lo que debieses evitar tal vez? Ese tipo de movimientos fundamentales Tal vez Vas a preferir Movimientos graduales ¿Se dan cuenta Que no hay una relevancia Entre el grupo de acorde? ¿No hay alguien que diga Así como Esto es? ¿Sí? Porque uno busca eso Uno busca el Aquí no ¿Sí? Ahí se lo hacemos A ver como Etcétera Entonces Va un poco como por ahí Y obviamente En términos de voice leading Cuando trabajamos La armonía no funcional Hay muchas más licencias Respecto al tonal Que yo no puedo tomar Partiendo por este concepto De tendencia resolutiva Por eso que Ojo Que normalmente En los temas Que son menos funcionales El tratamiento melódico Es súper escaso Porque cuesta Porque cuesta también Hacer melodías tan raras Hay un método Si le interesan cosas Así como un poquito Más abiertas Le recomiendo Esta composición lineal Claro, obviamente Obviamente el voice leading Se trabaja de otra forma Pero insisto Tiene que ver más con Evitar hacer ciertas cosas Para sonar A Más que ¿Sabes? Es mejor Pensarlo de esa forma Creo ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta Vámonos ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya Entonces Oh Sí Totalmente ¿Sí o no? Sí, no Bueno Coltrane ¿Verdad? Coltrane No es un sistema multitónica Lo que pasa es que Lo que hizo Coltrane Quien lo inventó En realidad lo hacía Mucho Bartók Y otros compositores ¿Ok? Bueno Coltrane era un gallo En otra O sea Un tipo Un género A ver El tema De J&Step La concepción que tiene Justamente Lo que hizo Coltrane Fue evitar este movimiento De quinta En términos Puso básicamente Varios polos de tónica Polos estables Vamos a hablar Así como lugares de estabilidad ¿Ok? Entonces Escogió Acordes Max 7 Para ellos La gracia que es lo que hizo Coltrane Es que Todo este ciclo De Acordes Max 7 Que son como estas tónicas Estas casitas Generó una relación Interválica Comunitaria Entre ellos ¿Ok? Todas estas tónicas Tienen la misma Interválica ¿Ok? Entonces eso Es interesante Y además de eso Lo que hizo Coltrane En particular Es que Es que esa interválica Que escogió Surge producto De la subdivisión De la subdivisión Simétrica De los 12 semitones Del sistema Música occidental Esa es la gracia Que tiene De hecho Es casi un Es muy parecido Como gira Un secundero Un reloj ¿Ok? Entonces esa es la gracia Que tiene Él simplemente Estableció esto Y la gracia Que hay un patrón Interválico En común Que no está Como conectado Con este tema Muchos temas De las quintas Etcétera Sino que La interválica Que él escogió Surge básicamente De agrupaciones Simétricas De los 12 semitones Del sistema Música occidental Luego de eso Lo que él hizo Fue agregar Puros quintos 7 Para llegar A estos acordes Y eso es ¿Ok? Básicamente eso Entonces Por eso digo Que es funcional No funcional Si y no Porque el hecho De que tenga Quinto entre medio Como que ya Lo acerca un poquitito ¿Ok? Pero obviamente Estos ejes de tónica Sistema multitónica Que le llaman Tienen una Un El ordenamiento Que tienen Es muy Distinto A lo que O no se somete Un poco A lo que tiene que ver Con armaduras Ni con círculos De quintas De ese tipo Sino que tiene que ver Con círculos Simétricos Básicamente eso ¿Ok? Entonces Si se considera No funcional Desde ese punto de vista ¿Ok? Bueno Eso en realidad ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no? ¿Marcelo? Ah Es el tesaurio Es el tesaurio Entre grupo de terceras Claro No me acuerdo El nombre Tesaurio Así se llama Eso es ¿Ok? ¿Ok? De ahí viene Slominsky Es benzo Si 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 le gusta Frank Zappa Por ejemplo Y todo eso Slominsky Puede ser una buena Una buena idea ¿Ok? Aunque yo les recomiendo Que pasen un poquito Por lo otro Si no Se les puede quedar Un Un ensalada Más o menos Complicada Le hagamos la cabeza ¿Ok? Ya ¿Estamos? ¿Sí? Ah Quiere que toque Ya Toquemos un poquito Eh Ya Música 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 Oye, por favor, un fuerte aplauso para Felipe, maestro de la escuela, tremenda clase, muy buena. Va a estar disponible también ahí en las redes, así que nada, un fuerte aplauso, excelente, excelente. Profesor de armonía y también de piano funcional, ¿verdad? De nuestro instituto. Bueno, chicos, a continuación tenemos un gran invitado, que vamos a dar unos cinco minutitos para que se pueda instalar. Él es, bueno, tecladista, trabaja con Editha de You, con Santiago Sol, Mr. Rabbit, y nos va a entregar alguna información muy interesante sobre las músicas actuales, en la mirada tecladística de las músicas actuales. Y también les recuerdo que ahí hay un papelito, que es, para que pueden, digamos, conectarse ahí, escanear el código QR y responder lo que está ahí, que nos sirve a nosotros también como retroalimentación. Entonces, cinco minutitos y seguimos con nuestra próxima Masterclass de Daniel Castillo. Gracias. 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 Gracias.